Son los consejos para perdonar una infidelidad. Aceptar el regalo que viene con la infidelidad. Pues sí, la infidelidad es una consecuencia, no una causa. Es una consecuencia de un estado deteriorado de tu relación, de una falta de confianza, de conexión. Bueno, amantes de la conspiranoia, amantes del crimen, criaturas de la creación, aquí estamos otra vez, en este espacio donde vemos, estudiamos, analizamos un poco los fenómenos paranormales, un poco los fenómenos extraños, un poco lo bizarro y sobre todo las cosas particulares de Venezuela, las cosas que de repente se hacen tendencia. Y lo que acaban de ver es un video de un influencer que se llama Barbie Abreu, Abreu es muy particular, yo nunca la había escuchado, pero se hizo tendencia en Venezuela porque da consejos para ser como una buena esposa y ama de casa. Disculpen que esto está oscuro, es que no apague la luz y me la cortaron. Pero bueno, prosigamos. Entonces ella da consejos y me impactó de verdad oírla, oír los consejos, ver los consejos que ella da. Aquí este que acaban de escuchar es uno que se llama Cómo perdonar la infidelidad. Ella dice que es una responsabilidad de los dos, pero en otros videos, etcétera, etcétera, tiene una cháchara. Ella dice que ella tiene especialista y lo ha visto en literatura y ella estudia toda esa literatura para dar consejos. Es muy interesante lo que ella plantea, porque además parece una señora que diera clases de religión de hace 40 años, una cosa así. Una señora como que tiene un pensamiento muy retrógrado y me hizo recordar un manual que había, que me pareció muy interesante de los años 50 para ser una buena esposa. Y ha exactamente los mismos consejos. Ahorita se los voy a mostrar porque fue una campaña que creo que fue de Venezuela y es una campaña sumamente machista. Pero ella tiene otros consejos y estuve viendo su Instagram porque yo creo que la plataforma donde se maneja ella es en Instagram y tiene cosas como que cómo someterte a tu esposo de una buena manera y es una mezcolanza, como les dije, de religión, machismo y consejos totalmente fuera de lugar para mí, para esta época. O sea, para mi pensar. Yo creo que ya hemos avanzado mucho para que la mujer se someta a un hombre. Pero yo creo que ella tiene la mentalidad, ese tipo de mentalidad que tienen muchas mujeres en Latinoamérica y en Venezuela de casarse con un tipo con plata, atenderlo y mantenerse arreglada. Este manual que les dije fue una campaña de los años 50 y me hizo recordar mucho porque parece que ella hubiera hecho esa campaña. Los consejos son algo así como ten lista la cena, planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Otro dice arregla la casa y bueno, cada consejo viene acompañado como de un cuadro. Por lo menos este de arregla la casa sale una mujer trapeando el piso de rodillas. O sea, como que la mujer, esta campaña está basada en que la mujer tiene que estar siempre esperando al tipo, al hombre, al esposo, llegar a la casa, los tienes que atender, tienes que mantenerte limpia, mantener limpia la casa. Claro, esto es normal, pero lo llevan a este tipo de pensamiento que la mujer tiene que ver al hombre como el centro de su vida y ella en sí no vale nada. Y estos son exactamente los mismos consejos que da esta mujer, es Barbie, no me acuerdo el apellido, Barbie Abreu. Me parece exactamente perfecto su nombre porque es una Barbie, o sea, no pienses en una muñeca de trapo y que tu vida gire en torno a tu esposo. Otro de los consejos de esa guía es hazlo sentir en el paraíso cuando estés en su casa, se luce hermosa, no lo molestes con tus pequeños problemas caseros, mantente, cuando llegue él no lo moleste ni le hables, quítale los zapatos, hazlo pasar a la casa, dale la comida, atiéndelo bien y bueno, bla, 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 bla. Señores, mujeres, no sigan los consejos de esta señora, yo creo que ya pasó ese tiempo donde la vida de la mujer dependía de la vida del hombre, hay mujeres independientes, hay mujeres que ahorita manejan sus vidas solas, hay madres solteras, la vida de una mujer no es el hombre, ella dice frases, yo he visto que dice en su Instagram frases como que el gran sueño, el día que te casas, es como que muy romántica la cuestión, como que hay que perdonar las infidelidades, hay que dar todo, etcétera, etcétera, etcétera. Consejos muy, yo creo que la pareja se consta de dos y los dos tienen que dar igual, no puede ser el hombre, el centro de todo y tú como que un planeta que gira alrededor de él, esa mentalidad para mi gusto ya está muy, muy devaluada, muy pasada, en moda, muy retrógrada, pero bueno, simplemente quise hacer alusión al tema porque me pareció muy gracioso, me pareció hasta una parodia, tú no puedes imaginarte que esto es real, que esta mujer vive en esta época, pero bueno, tampoco estamos aquí para juzgar, tampoco estamos aquí para ponernos moralmente superior, pero yo creo que esos consejos están simplemente pasados de moda. Bueno, les quiero pedir que se suscriban al canal, comenten si les parece estos consejos de estas señoras súper buenos, malos, si están de acuerdo con ese machismo, si no, comentenme, vean el video y nos vemos en otra emisión de este Psykis Random. Saludos. Saludos.